Dicen que Dios tiene sueños Dicen que Dios tiene sueños No somos víctimas del caos Somos los que lo transforman en belleza Dios no te da la fuerza para que digas que eres fuerte Dios está esperando escuchar al débil diciendo que es fuerte Para darle las fuerzas Yo reconozco y doy gracias por todo lo que Él me ha perdonado Y me hago la pregunta ¿Dónde estaría yo si no fuera por la gracia de mi Señor y Salvador? Necesitamos una generación más que nunca Que se pone de pie Dice no me avergüenzo de la fe que tengo Porque no soy de aquí Dios quiere que seamos la clase de iglesia Que nuestra vida se vuelve un vaso de agua fría Fresca y refrescante al sediento Y si tan solo te dieras cuenta De que la vida está compuesta De instancias en las cuales En nuestro peor momento Fuimos aceptados en la mesa Fuimos aceptados en los reinamientos Fuimos en las frías Fuimos aceptados en las frías Fuimos en las frías Fuimos aceptados en las frías Ruben Vengan todos a la mesa.